¿Cómo están? Cabezas de Enchufe, estoy aquí de intruso una vez más en el canal de Durán. Esta vez, por primera vez en el canal, tenemos opiniones diferentes sobre una película. Acabamos de ver la de Detective Pikachu. Claramente, creo que se ve a quién le gustó y a quién no le gustó la película. Pues a ver, ¿qué es lo primero que quieres mencionar? A ver, déjame, me meto en papel primero que nada. Lo voy a dejar así porque hace un chingo de calor. La neta se me olvidó llevar, la neta me lo quería llevar, pero me voy a poner acá. A mí lo primero, hablando de la experiencia, lo primero que me gustó es que cuando fuimos nos regalaron estas estampitas, digo, estas tarjetas, y a mí me salió Pikachu y lo voy a poner aquí en el fondo porque fui a la Premiere y me gustó. ¿Cómo se ve que no le gustó? Pero bueno, a ver, vamos a empezar ya bien. Ahora, una cosa antes de seguir, recuerden que la parte de spoilers empieza acá, o sea, hasta que no lleguemos a esa parte todavía no hay spoilers, ahora sí, ¿qué? ¿Efectos especiales? Creo que los efectos especiales estuvieron bastante, bastante bien. O sea, no son los mejores del mundo, pero tened en cuenta que es la primera película que sacan de Pokémon. Ok. Y que es la primera vez que alguien se avienta a hacer así un mundo bien de Pokémon en 3D y todo eso. O sea, creo que obviamente hay cosas que pueden corregir, cosas que pueden mejorar. O sea, yo creo que el pedo es que películas de hiper presupuesto de Disney, como por ejemplo Avengers Endgame y así, como que ya nos malacostumbraron a los efectos especiales a los que pueden llegar. Por eso, pero... Porque sí, o sea, si lo comparas con Avengers Endgame, sí dices, no mames, se ve falso. Pero sí, tienes razón, si lo comparas con otra película normal, los efectos también. O sea... Normal primera película. De repente sí ves cosas que dices, no mames, se ve chafa, pero sí, entiendo. Aún así, de por sí, mi opinión es que como es para niños, vale madres. O sea, a mí la única crítica que tengo de la película, o sea, si fuera un niño de 8 años, me hubiera encantado la película y no le veo ni un perro para un niño de 8 años. Pero para mí, no me gustó, se me hizo muy fácil. Creo que como adulto, que neta no te gusta Pokémon y que jamás, como que creciste con eso. Como yo. Como Santi o como varios de los que fueron. Creo que es una película, literal, como si fueras a ver una película con tu hijo, o así es como... Sí. Ah, pues está bien, pues están cagados de... Hay uno que otro chiste que sí te ríes. Sí, exacto. Pero como tal, la trama y eso, pues no es así lo más importante. Y también porque no entiendes muchas cosas, quizás. Sí, yo creo que un papel que juega importante en la película es la nostalgia. Tú que conoces los personajes, como que sentías padre de ver los personajes. Pero cuando yo me salía madres, no sabía quién hacía qué ni nada. Sí, no, y muchas veces hacían un chingo de referencias al anime, a los juegos y todo eso. Y seguro Santi no entendía ni verga. Y yo, en ese momento, estaba así de, ¡oh, la verga! Ajá, eso sí puede ser. O sea, lo que yo digo es que estamos ahorita... Bueno, yo ahorita estoy acostumbrado a que las últimas películas para niños que han salido me han gustado. O sea, tipo sale Spider-Man, que supuestamente es para niños, pero está padre. Pero ¿sabes qué pasa ahí? Y que ahí, o sea, te cuentan qué pasa, güey. Te cuentan por qué está pasando todo eso y así. Aquí llegas y ya es un universo entero, güey. O sea, ahí no sabes ni verga. Ajá, eso puede ser. O sea, pero aún así... O sea, creo que va siendo un mal papel introduciendo a la gente que no le gusta Pokémon en el mundo Pokémon. Porque no sabes ni qué pedo. O sea, y sí hay muchas partes que te dan referencias a los juegos y te emocionas tú como fan. Y lo que no te lo explican muy obvio. Pero a los otros les ha de valer madre. Ajá, y lo que no te lo explican así como... Muy obvio. O sea, de que llegas... Esto no es un spoiler, o sea, porque neta es una pendejada, pero es así de que llegas y ves a Charizard en el equipo de bomberos. Y ves al boxeador en el de boxeador. Y el que tiene cuatro brazos dando señalaciones en la calle. Como que todo está muy para niños, o sea, como que muy obvio. Pero pues eso es parte de la serie. O sea, yo entiendo. Y me gustó, por ejemplo, que los Growlites, los de la policía tienen Growlites y en el codo también. Este... No sé, varias cosas creo que están muy, muy bien hechas. Hablemos de la trama así en general, a grandes rasgos. Es... Se trata de este chavo que es Justice Smith. Este... Se llama Tim. Tim es un niño que ha vivido en una granja toda su vida. Él tiene a su papá en una ciudad muy importante de este lugar que se llama Rhyme City. Que los Pokémon y las personas viven en armonía. No hay peleas, no hay pokebolas, no hay nada. Son todos así juntos. Aparte de eso, yo creí que se iba a tratar más como eso de que... O sea, cuando empieza la película... Bueno, aquí ya empiezan los spoilers. No, espera, espera, espera. No sé que... No, aquí todavía no. Este... Entonces, él llega a la ciudad porque le dicen que su papá tuvo un accidente. Le dicen que... O sea, esto pasa en los trailers, no pasa nada. Le dicen que se murió. Entonces, que tienen que buscarlo. Se mete a su apartamento y ve... Hay un Pikachu y le entiende que es Ryan Reynolds, que ya sabemos todos. Este... Y pues sigue avanzando la trama. Van descubriendo cosas de lo de su papá. De qué pasó en toda esta historia. Salen personajes buenos. Hay dos personajes malos. Hay dos plot twists que, la neta, uno no me lo esperaba. El otro sí. Y... Pues salen varios Pokémon. Me encantaron los Pokémon. Creo que solo hubo uno o dos que, neta, no me gustó el diseño. Como Flareon, no me gustó ni nada. A mí no me gustó en YouTube, güey. Tenía la boca como... ¿Qué? ¿No saben que está en YouTube? Ah, no me hagas. No puedo decir nada. Bueno, en uno de los series sale así que no se espoño. Neta, a mí no me gustó. La boca la tiene culera. Sí, la boca se veía menos rara. Pero en general están bien, creo. Creo que cada uno representa como bien su Pokémon. Y pues ya, en general, la neta, la trama es como una película bastante infantil. Yo me esperé casi todas las cosas que pasaron desde el inicio. Está muy predecible. Muy, muy, muy predecible. O sea, como película, o sea, X, quizás es como un 7. Pero, o sea, quizás tú le pondrías 5 o 6. O sea, es que no, te digo. O sea, yo le pondría 7 porque yo me... O sea, yo no le pondría menos porque yo esperaba que iba a ser más como para mi nivel. Pero, siendo que ya vi que ves una película para niños, la neta, como para niños, está bien. Es como si voy a ver una película de Estelo de Tubis y me quejo de que está muy simple. Es como, güey, claramente no está dirigida para ti. Sí, claramente iba a estar simple. O sea, yo no advierto de eso, güey. Si creen que... Es que últimamente todas las películas de niños están hechas como para adultos, la neta. O sea, la de Sonic me imagino que va a ser más como para adultos que para niños. Yo esperaba que siendo esto, que es para nostalgia de adulto, o sea, que Pokémon le gustan más adultos. Yo esperaba que iba a ser más para adultos, la verdad. Pero es que... Yo creo que... Es que yo creo que van a sacar más películas después. Y la de adultos va a ser... La enfocada como adultos va a ser la que sea... Ah, porque creo que ya se las anunciaron. No estoy seguro de esto, pero según yo sí. Anunciaron que iban a sacar más películas. Y una es relacionada con los videojuegos totalmente. Entonces, yo creo que esa sí va a ser más como para los adultos. O sea, yo nada más digo eso. Que yo estaba esperando una trama un poquito más como para adultos. Y vi que neta sí está muy infantil. Yo digo que esta es como para llamar a todos los niños de nuevas generaciones. Así como vean qué es Pokémon. Les va a gustar. Jalen. Y creo que para eso está bien. Creo que cumple totalmente su cometido. Yo como peligro para niños, yo sí le doy un 8. O sea, está excelente. La trama está bien. Está family friendly. Está bien hecha. O sea, tú sí eres un papá y no te gusta Pokémon. Y así, pues quizás te aburras un poco. Pero la neta a tu hijo se la va a pasar muy bien. Entonces, te lo recomiendo. Ahora sí, con spoiler. Con spoiler. Pues rápido, porque neta, o sea, no hay mucho que spoilar. Sí, es que nada no. Neta, desde los primeros momentos te vas imaginando qué va a pasar. Pikachu en realidad es el papá de este morro. Ah, no, nada más. Antes de eso. Lo que quería decir que no me dejaste porque todavía no es spoiler. Al principio, la primera escena es sobre él que le dan una Pokébola. Y le dice, ya captúralo. Y como que la avienta y trata de capturar a un Pokémon. Y ahí dije, ah, wow. Se va a tratar de neta de capturar y de peleas y así. Y verga, no se trata de eso. Se trata de que Pikachu es un detective como cagador. Es como el Thor, este, borracho y gordo de la película de Endgame, hecho un Pokémon. Literal, es como todo cañán. Pero, pero sí está cagado. Está cagado. O sea, sí es buen pedo. Está cagado. Y sí hace cosas. Sí resuelve cosas, ¿no? Como Thor, que neta no hace nada, güey. O sea, a mí lo que no me gustó de los personajes ya en spoilers es que siento que todos están muy pendejos. O sea, todos. O sea, creo que el protagonista que es este, güey, Tim, nunca hace nada. Nunca hace nada. Güey, el malo no es malo. No, el malo sí. O sea, su final, su fin quizás no era malo, pero, pero pues hace un desmadre, güey. O sea, sí hace un pinche desvergue. No sé, a mí se me hicieron muy infantiles todos los personajes. El hijo, pues es un pendejo. Creo que la más razonable y la que sí como que actuaba era la morra, ¿no? La morra creo que... Ah, pero qué sorpresa. No, güey, pero esta vez estuvo muy bien hecho el papel de la morra. Sí, estuvo bien. O sea, sientes que es como una morra que neta sí quiere ser reportera. Sí, estuvo perfecto. O sea, no creo que estuvo mal. El güey, la neta, se me hizo un poco cagante en algunas partes. Se me hace como muy tonto, güey. La neta, nunca siento que complete algo. O sea, lo mejor que hizo fue quitarle la corona esa y ya, güey. Sí, neta. O sea, son esas películas como que todo pasa como por puro accidente y por pura suerte. O sea, de que se tropiezan y justo se tropiezan y sale el cartucho que necesitan. O que justo voltean y se tropiezan y rompen la ventana y la ventana está rota. Pero precisamente porque es para niños. Sí. Pero a ver, ya, spoilers rápido. Si no quieres ver la película o si te quieres ahorrar todo. Pikachu es el papá de este güey. ¿Cómo es que es el papá de ese güey y puede hablar y está en el grupo de Pikachu? Porque Mewtwo es Jesús. Es porque Mewtwo aquí no sé. Eso no me gustó mucho. Mewtwo lo ponen como Jesucristo. Es que está así. Pero así, neta, Jesucristo. Según que puede poner las almas de las personas dentro de los Pokémon y también su cuerpo. Pero esto está muy extraño. Esto no lo puede hacer Mewtwo ni de pedo. No, no pasa güey. O al menos que yo sepa, no. O sea, neta, corríjanme si estoy mal. Pero estoy... Ah, ¿por qué eso no es? No. Estoy 90% seguro que neta Mewtwo no puede hacer estas mamadas. Quizás por lo de la primera película puede tener telepatía y como hablar con las personas. Eso sí lo puede hacer. Hablar con las personas. Y como elevarte como a otro plano así como psíquico para que piensen que estás así como platicando. Pero así que los fusiona. Pero así de que los fusiona y que en la vida real ya todos lo ven así. No, eso es no. Pero básicamente es eso. Se trata de que se le muere el papá, va a buscar al papá y se muestra con Pikachu y puede hablar con él. Y al final resulta que es porque Mewtwo mezcló a su papá con Pikachu y realmente Pikachu es su papá. Y los malos son los que hicieron toda la ciudad verguísima. En realidad es el papá porque él está en silla de ruedas y está así como impotente de que no puede hacer nada. Entonces siempre le van a encantar los Pokémon y la manera de evolucionarse a sí mismo es fusionarse con un Pokémon. Entonces se fusiona con Mewtwo y Mewtwo hace que todos se fusionen con sus Pokémon, sus partners. Algo que me enojaba muchísimo es que Tim, el principal, por alguna razón no quería tener un compañero Pokémon, güey. Y quería ser un güey que aseguraba. O sea, dime tú si vivías en el mundo Pokémon si no quisieras un Pokémon. Ah, eso es otra cosa. Espérate, eso es otra cosa que también dije que se me hizo una pendejada. Ok, yo entiendo que es normal que haya Pokémon en el mundo de Pokémon. Pero, güey, incluso en la vida real, si llega un puto Pokémon y te empieza a lamer, o sea, ya sea un perro. Si imagínate que tú estás en el metro y te sale un gato y te empieza a lamer, no dirías, ay, bueno, es un gato. No, güey, dices, qué puto asco, ¿de quién es este puto perro? O sea, él está en el metro, sale un Pokémon con la lengua de este puto pelo, neta. Y le empieza a lamer todo lleno de baba y dice, ay, bueno. O sea, entiendo que sean normales los Pokémon, pero ¿por qué va a ser normal que te pinche escupan mecos de alguien ahí en la cara? O sea, eso no se me hizo nada natural, ¿ya sabes? O sea, creo que se quedaba muy así. O sea, sí pregunta después de, ¿quién es este? No, pero déjese, güey. Pero sí hubiera dicho así como, ¡ah, la verga! Güey, déjese, luego pasaban escenas así y se veía como el pinche panda ese de tres cabezas así en una banquita. Güey, yo ahorita veo un panda afuera de la oficina y yo no salgo de la oficina, la verga. O sea, no porque sean Pokémon y porque sean normales. No, pero eso ya está. No te da miedo, cabrón. No, mames, pero es que te voy a explicar. O sea, están domesticados y son como amigos de los humanos. Ahí no hay pedo. Mis huevos, yo no confiaría en un cólida que está afuera. Este güey es un pinche miedoso, pero eso sí me pareció bien. Neta, eso sí pasa. En el anime pasa, en los juegos pasa, todo eso está muy bien. Pues ya, van avanzando, descubren que los buenos supuestamente son los malos. Oye, ¿por qué tiene café aquí? Porque ahí se hace popó. O sea, se lo metió y se le salió un poquito. O sea, es que se embarra cada vez que se hace, güey. Ya mejor se pintó. Algo que sí me decepcionó de la película, la neta, es que no hay tantas peleas. O sea, Pikachu en toda la puta perra película hace dos ataques, neta. En toda la película. Pero muy buenos ataques, ¿eh? Sí, pero güey, la neta yo sí esperábamos pelea Pokémon. Pero no, y también está la pelea de Hengar, la de Charizard, la de... Uy, pero Charizard no se te dice a la cara, la neta. No, sí, Charizard. O sea, hay algunos detalles de los Pokémon que están mal, para mi gusto, pero pues se pueden arreglar. O sea, son cosas que van a pasar y que van a mejorar. Pero creo que en general la película está muy bien hecha. O sea, creo que no tienes que esperar una gran trama. Si eres un fan, te aseguro 100% que te vas a aprender con más de una cosa. Desde el principio te atacan con referencias al anime, a los juegos, a todo. Yo me la pasé de huevos, o sea, estuve emocionado toda la película. Sí, no sé cómo sea en tu ciudad, pero quizás si vas pronto, o si vas más... Hoy que sale, o sea, hoy que estás subiendo... Ajá, igual que te tocan. Igual que te tocan tarjetitas, si te sale Mewtwo y me la mandas, te voy a chupar un huevo. Denta Durán está traumado con el puto Mewtwo. Si a alguien le salió desde Puebla, por favor, regálenselo. Miren, yo nada más digo esto, así como para ir medio finalizando. Si eres un niño, ve a verda. Si eres un adulto que le gusta Pokémon, ve a verda. Pero si eres un adulto que no le encanta Pokémon y estás esperando que sea buena, como todas las últimas películas que terminan siendo buenas, como yo, no te la recomiendo tanto. Pero igual, ve a ver, tampoco te la vas a pasar mal. O sea, tampoco va a ser una película que te quiera salir como Lego Movie 2. Si es que sale Mames, güey. Ajá, como dijo Santi. Si eres un niño, adelante, 100%. Si eres un fan de Pokémon, 200%. Si eres un papá con tu hijo, igual. O sea, te la va a pasar muy bien tu hijo y creo que eso va a valer la pena. Pero si eres un adulto que no tiene nada que ir a hacer y algún día se dice, ah, pues vamos a ver Pikachu, quizás no te la pases tan bien. No va a ser la peor película que vas a ver, pero yo no la recomendaría. O sea, quizás te recomendaría que veas otra película, sinceramente. Pero como fan te recomiendo 2000% que vayas a verla. Pero bueno, para no hacer esto más largo, aquí se acaba esto. ¿Tienes algo más que decir? Ah, no Mames, algo que tengo que decir. ¿No te sacó de pedo los ojos que tenían así, güey, de la vieja? Ah, la de... No Mames, sí daba miedo, cabrón. Ah, sí, el malo, uno de los más principales era un Dito, estaba muy cagado. Pero es que, ajá, en el animal también se le quedan los ojos así. No, Mames, pues oye, sí se veía macabro, güey. Sí se veía macabro, güey. Güey, un niño se va a traumar con esas putas. Cuando sale la vieja que le gusta con esos ojos, se dice, a la verga, me tiene miedo. Pero literal como eso. Acá, por eso es que le dice que a la verga, es un Dito esto, güey. Ya tenemos una toalla, güey. Dito, Dito es todos los punkos, todos los punkos. Este también, güey. Y también es ese, güey. Y este. A la verga, sí, güey. Dito, ya, Dito nos invadió. Bueno, pues nada, la neta, pues sí, solamente eso. Ah, y seguro, yo digo que Omar Chaparro es Ash Ketchum de Crescido. Voy a sacar mi teoría. Ah, la verdad tampoco me gustó mucho su actuación. Creo que Omar, creo que estuvo muy exagerado. Muy de sobra. Creo que actuó como si hubiera actuado en Mi Reyes contra Rodríguez. Neta, sí, güey. O sea, quitando el hecho de que, o sea, de por sí a mí no me gusta, de por sí los actores mexicanos en general, es un prejuicio que tengo tal vez. Pero siendo lo más objetivo posible, no me gustó su actuación, la neta no. O sea, estuvo como... Se me hizo muy chapa, güey. O sea, no sé, estuvo medio raro. Sus diálogos y todo, se veía como que neta los repetía 70 veces hasta que le salía bien una vez, güey. No sé. Se veía como que ya me salió bien, ya sabes, como que ya pueden avanzar, güey. Sí, ya, ya. Bueno, vamos, vamos, vamos. Sí, pero, o sea, a por favor te sale muy poquito, o sea, es como un extra, así que... Pero lo hizo bien, relativamente. Sí, para ser, digo, para hacer una película de niños lo hizo bien, pero aún así yo dije, ¿qué haces ese güey ahí? Me sacó de pedo, la neta. Es que está muy raro que haya salido, ni siquiera yo comprendo por qué, pero bueno, felicidades. Productores de Pokémon, no sé cómo te eligieron, pero desde tu parte, no, es que qué rifado. Es como cuando digo que Luisito está haciendo la voz de Sonic. Digo, qué pendejos los de Sonic. Luisito, qué chingón, güey. O sea, qué chingón por amar a Chaparro, pero los de Pokémon, ¿por qué lo eligieron? ¿Quién sabe? Pero pues bueno, nada, eso es todo para mí. Tú. Para mí, para mí. Bueno, nos vemos en el siguiente review o a la siguiente vez que salga Santi. Bye. Bye. No, puto, siempre lo quiero hacer al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal!